Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Estamos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En este miércoles, miércoles dedicado a esa gran devoción del Patriarca San José. Aunque San José nunca dijo una sola palabra en las Escrituras, su silencioso ejemplo de fidelidad, obediencia y cuidado para con la Sagrada Familia, durante los años de formación de Jesús, hizo de él uno de los santos más queridos del cristianismo. Uno de los santos para que en él los casos más increíbles, los casos más imposibles, no existen. Por eso estamos aquí, San José, para llenarte de esa devoción enorme que tenemos por ti, por ser ese padre adoptivo de Jesús. Y siguiendo con los 31 legados de San José, en este año dedicado a San José, y sobre todo el miércoles, dedicado a ti, San José, gran Patriarca. Llegamos al legado número 12 y dice, Te elego, hijo mío, mi fidelidad en saludar a María. Testigo afortunado del amor filial, con que Jesús se complacía en ofrecer a su Divina Madre, la salutación angelical, principio de toda su gloria y de su dicha. Me unía también para saludar a María con el verbo encarnado, hecho hijo nuestro. Por la mañana cuando encontraba a mi inmaculada esposa al lado del Divino Niño, sentía un gusto particular en repetirle estas piadosas palabras que llenaban a su alma de un gozo celestial. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Sí, está contigo. Tú le has dado al mundo, y tú me has procurado el imponderable honor de compartir tus afanes para con este Salvador querido. Por la noche le repetía la misma salutación que renovaba en su espíritu la alegría inefable que experimentó cuando el ángel Gabriel, de parte del Altísimo, vino a anunciarle el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en sus purísimas entrañas. Procura tú también, hijo, saludar frecuentemente a esta, tu tierna madre. Que sea dulce para tus labios y aún mucho más para tu alma, esta saturación. Ave María, llega a ti toda perfumada a manera de cántico del cielo, repetido con tantos ecos, cuantas han sido las almas santas que han pasado sobre la tierra. Por eso, vamos a practicar saludando a Mamita María, diciéndole a esa reina hermosa del cielo, Ave María Purísima, cada vez que pasemos por delante de una imagen suya, y al dar las horas del reloj. ¡Qué hermoso, Mamita María! Esa gran saturación. Bendita seas, bendita y alabada seas. Vamos entonces, todos juntos, a disponernos a hacerle ese gran rosario al gran patriarca San José. Y decimos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido San José, con este santo rosario, queremos a ti también venerarte como ese Padre adoptivo de Jesús, a ese lleno de gracia. Te pedimos, amado Jesús, que nos sigas protegiendo con tu sagrado manto, que nos tengas allí en tus brazos como tienes a tu amado Hijo Jesús. Protégenos y cúbrenos de toda enfermedad. Saca de una vez por todas esta pandemia de nuestras vidas, de nuestro país y de Venezuela. Míranos con ojos de compasión, San José, como mirabas, como arrullabas, como cuidabas, como consentías al gran niño Jesús, a ese niño amado Jesús. Te colocamos todas nuestras intenciones, las intenciones de todos los que nos están escuchando y siguiendo este santo rosario. Gracias, San José, por ser ese Padre adoptivo de Jesús. Gracias, porque por ese gran amor que le diste a Jesús, tenemos nosotros esa gran devoción hacia ti. Amén. Oh, San José, que con amor trabajaste la madera para en esta vida, vida pasajera, a tu familia el pan de cada día proveer. Oh, San José, ahora en el cielo con Cristo, que extendido en el madero, en el que vida eterna al hombre dio, enséñanos a reconocer en el quehacer de cada día el camino hacia Dios. Primer misterio, por el tiempo que a María esperaste, danos la virtud para en silencio, pacientemente esperar, esto es, danos la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y continuamos con la 5 Ave José diciendo, Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, Amado San José, castidad, Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Tercer misterio, por aceptar la paternidad de Jesús, danos la virtud para sólo hacer la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve, Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, Esposo de María, Esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. San José, San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Cuarto misterio, por el día que todo dejaste para tu hijo salvar, danos la virtud para cumplir lo que Dios pida, y vivir como tú en santa obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. bendito tú eres entre todos los hombres, bendito tú eres entre todos los hombres, bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve, Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Quinto misterio, por el día que tu hijo encontraste hablando con sabiduría y callaste, danos la virtud de callar y aprender a escuchar al que en nombre de Dios habla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Oración. Tú, San José, patrono de las familias, protector de la iglesia, defensor de la niñez y fiel guardián de las madres, ayúdanos para recibir la gracia y alcanzar así las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad, en la prudencia, en la justicia y en la humildad. Amén. Letanías, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de salud, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros Amante de la pobreza, ruega por nosotros Modelo de trabajadores, ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros Custodio de vírgenes, ruega por nosotros Sostén de las familias, ruega por nosotros Apoyo en las dificultades, ruega por nosotros Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros Patrón de los exiliados, ruega por nosotros Patrón de los afligidos, ruega por nosotros Patrón de los pobres, ruega por nosotros Patrón de los moribundos, ruega por nosotros Terror de los demonios, ruega por nosotros Protector de la santa iglesia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Le estableció Señor de su casa y Jefe de toda su hacienda Oh Dios que en tu inifable providencia Te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre Concedenos, te roguemos Que merezcamos tener por intercesor en el cielo Al que veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Oh San José Cuya protección es tan grande Tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios En tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos Oh San José Asísteme con tu poderosa intercesión Obtén por mí de tu divino Hijo, nuestro Señor Todas las bendiciones espirituales que necesitamos A fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra La ayuda de tu poder celestial Pueda ofrecer mi gratitud y homenaje Al Padre más amoroso Oh San José Nunca me cansaré de contemplarte con el niño Jesús dormido en tus brazos No me atrevo a acercarme Mientras que el niño reposa sobre tu amantísimo corazón Abrázale fuertemente en mi nombre Y de mi parte, bésalo Besa su divina y sagrada cabecita Luego suplícale que nos devuelva ese beso a la hora de nuestro último suspiro Amén Amén y Amén Oh San José Que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades Tú puedes hacer posible lo que parece imposible Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses Amén San José Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo Y verdadero Esposo de la Santísima Virgen María Ruega por nosotros y por los agonizantes de esta noche Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Oración a San José Escrita por el Papa León XIII A ti, bienaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente tu patrocinio Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Te tuvo unido Y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno Los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo Y con tu poder y auxilio Socorras nuestras necesidades Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia La escogida descendencia de Jesucristo Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción Asístenos propicios desde el cielo Fortísimo libertador nuestro En esta lucha con el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo Libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida Así ahora Defiende la Iglesia Santa de Dios De las acechanzas de sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protégenos con perpetuo patrocinio Para que a ejemplo tuyo Y sostenidos por tu auxilio Podamos santamente vivir Piadosamente morir Y alcanzar en los cielos La eterna bienaventuranza Así sea San José Tú serás mi protector Tú serás mi protector El custodio de mi corazón Y tendrás las llaves de mi querer en tus manos Celosamente custodiarás mi corazón Y nunca más me lo darás Para estar así segura De no salirme jamás De la divina voluntad de Dios Amén Amén Y Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebido En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Feliz y bendecida noche para todos Que el Patriarca San José Nos bendiga a todos Y nos proteja Con su santo manto Amén Los esperamos mañana Que estaremos iniciando La novena Al sagrado corazón de Jesús Bendecida noche para todos